Un nuevo caso de abuso policial ha sido expuesto en redes sociales. En esta ocasión fue en contra de un hombre en posible estado de ebriedad en calles de la colonia Álamos Vistermosa en la capital poblana. En las imágenes, las cuales según telediario fueron grabadas la madrugada del pasado 12 de abril, se observa que la víctima es acorralada junto a la pared de un puesto comercial por un miembro de la policía municipal, quien aparentemente comienza a interrogarlo. Debido a que el civil parece no responder, la policía remete en su contra dándole una cachetada y ahorcándolo por unos segundos. En ese momento, dos hombres se acercan y uno de ellos, vestido como civil, le explica algo al agresor, mientras que el otro uniformado empuja contra la pared al detenido y le tira su bebida enlatada. Aunque la grabación termina sin mostrar qué ocurrió con la víctima, las imágenes han causado indignación entre los cibernautas por la agresión de las autoridades, sobre todo porque no es la primera vez que se registra un caso parecido en la entidad poblana. Ante esto, la Secretaría de Seguridad del municipio informó que ya están realizando las investigaciones correspondientes y los elementos involucrados ya han declarado lo sucedido. Para Enlace Noticias, Elizabeth Suriano.